Hola botineros, ¿cómo están? John Laporta se refirió a una posible vuelta de Messi a Barcelona. Si un día quiere volver, tendría que ser gratis y que antes los técnicos dieran el visto bueno para ver si puede encajar o no en el nuevo proyecto. Dale, dice Leo que cualquier cosa te avisa. Tras algunas prácticas, Lionel Scaloni ya tiene casi definido el equipo para jugar la finalísima frente a Italia. Sería con el Dibu Martínez, Molina, Romero, Otamendi y Acuña, Depol, Guido, Rodríguez, Lo Celso, Messi, Di María y Lautaro Martínez. Mientras tanto, la AFA busca que el seleccionado argentino juegue algún otro partido durante la fecha FIFA luego de que se cayera la opción de Israel. Nicolás Burdizo, ex Boca que juega en Deportivo Cali, palpitó el partido frente al Zeneise y dijo que su equipo no se tirará a defender. La idea es salir a ganar para llevarnos la clasificación, pero después en el partido se irá viendo para qué está cada uno. Si pensamos en empatar, la vamos a pasar mal. No queremos llegar a eso, queremos salir a atacar. En la práctica de este miércoles, Sebastián Bataglia dio indicios del equipo para jugar el partido que definirá si el Zeneise se mete en octavos de Copa Libertadores. El posible once es Rossi, Figal, Izquierdos, Rojo y Fabra, Paul Fernández, Varela, Romero, Salvio, Benedetto y Ceballos. Mauricio Macri criticó el accionar de los dirigentes de Boca al dejar jugar a Sebastián Villa. Boca tiene un protocolo que justamente dice que en un caso así no podría haber jugado. Si haces un protocolo, sos presidente de Boca. Bueno, lo dice todo, ¿no? Expresó. Belgrano dejó fuera a Platense de la Copa Argentina. Tras el 1-1 a los 90, con goles de Bergesio a los 7 del primer tiempo para el Calamar y sus bieles a los 39 para el Pirata, el conjunto cordobés se llevó el encuentro en los penales por 4-1. Gimnasia se metió en diecisisavos de final de Copa Argentina. El conjunto que dirige Pipo Gorositos venció 1-0 a Liniers con gol de Tarragona a los 22 del primer tiempo. En la próxima instancia deberá jugar frente a Flandria. Con un Julián Álvarez intratable, River ganó Gusto y goleó 8-1 a Alianza Lima en el Monumental. La araña se convirtió en el primer jugador de la historia del millonario en anotar 6 goles en un único partido. Los primeros tres tantos fueron en el primer tiempo y los otros tres en la segunda mitad. Los goles restantes los marcaron Santiago Simón y Elías Gómez. Cerca del final, el uruguayo Pablo Lavandeira, de tiro penal, marcó el descuento del equipo visitante. Con este resultado, los de Gallardo terminaron como segundo mejores primeros. Es decir que definirán todas las fases de local, excepto con Palmeiras. Estas fueron las declaraciones post-partido de Julián, Gallardo y Simón. Le mando un saludo a todos los hinchas de River. Muchas gracias por el cariño y el apoyo de siempre. Vamos. ¿Y cómo estás viviendo vos este momento con los goles, pero con el cariño de la gente y los últimos minutos en River? Muy contento, tratando de disfrutar cada minuto. La verdad que se lo pasa muy bien acá. Estoy muy contento. Siempre me divertí mucho. La pasé muy bien. Se siente el cariño de toda la gente. Así que bueno, es un mismo al alma, contento por todo esto que me está pasando. Yo creo que capaz que tengo que mejorar más en la finalización. Llegar un poco más al gol, que es lo que me piden. Así que nada, voy a ir trabajándolo de a poco para poder seguir teniendo minutos. ¿Vos hiciste un comando? Sí, sí. Pero bueno, tengo que hacer más. Es difícil, ¿no? Porque hay un equipo que hizo una gran inversión. Se lleva un diamante en bruto y bueno, nosotros somos países exportadores, futbolistas. Y a nosotros se nos han ido muchos futbolistas a lo largo de todo este tiempo. Y bueno, hemos intentado sobrevivir a todas esas partidas. Reemplazar a Julián no va a ser fácil, porque no vamos a encontrar un Julián que venga a ocupar el lugar de Julián. Entonces, nada, tenemos que tratar de ser conscientes que es muy posible que juegue octavo de final de Copa Libertadores y que vaya a su nuevo destino. Eso es así. Después lo que llegue a pasar ya no depende ni de mí, ni de lo que podamos hacer nosotros. Entonces, es así de simple. No, simplemente te lo preguntaba, porque Guardiola siempre ha sido elogioso con River y con tu persona, que quizá había esa posibilidad de extender, yo entiendo, la compra, toda la inversión. Ah, bueno, si nos quieren ceder al jugador hasta fin de año no vamos a tener ningún problema, ¿no? Y vamos a ser muy agradecidos y también le podemos decir que vamos a preparar un futbolista que ya está claramente maduro para pegar el salto, pero le podíamos dar un mayor vuelo todavía, pero no me va a escuchar, no me va a escuchar así el pedido. Pero seríamos muy agradecidos y nos puede dejar a Julián hasta fin de año. El CEO del Manchester City, Ferran Soriano, descartó prestar a Julián Álvarez. Hemos tenido muchas ofertas de clubes para ceder a Julián, pero no se va a ir, hará pretemporada con nosotros y creo que se quedará. ¿Barcelona? No, al Barça no le interesaba. También por las Libertadores, Colón perdió en Uruguay, pero terminó primero en su grupo por la victoria de Olimpia ante Cerro Porteño. El Sabalero le ganaba 1-0 a Peña Arol por un gol de Facundo Farías a los 32, pero en el complemento el Manja se despertó y se llevó la victoria por los goles de Cepelini a los 3 y Menose a los 29. En ambos tantos hubo mucha responsabilidad del arquero Burián. El encuentro estuvo parado por más de media hora debido a los incidentes que hubo entre las hinchadas de ambos equipos. Hinchas del conjunto local invadieron la tribuna de los visitantes y hubo piñas y revoleo de proyectiles. Independiente no pudo con Ceará y se despidió de la Copa Sudamericana. El rojo, que tenía que ganar por más de dos goles, cayó 2-0 frente al conjunto brasileño en Avellaneda. Los goles del encuentro fueron de Soracio a los 50 del primer tiempo y Mendoza a los 45 del segundo. En la previa del partido, facciones de la barra de Independiente se enfrentaron con la policía en las inmediaciones del estadio. Hubo tiroteos, corridas y también arrojaron piedras. Dicen que hubo más de 180 detenidos. Hablando de barras, los de Racing, que habían jurado a los hinchas del Deportivo Cali que iban a cobrar venganza por el robo de una bandera, atacaron a los fanáticos del conjunto colombiano en el tren Roca. Se registraron 6 heridos, todos de nacionalidad colombiana, y uno de ellos está grave. Este jueves, en La Bombonera, Boca recibirá al Cali y se teme que haya incidentes. Lanús hizo lo suyo y se metió en octavo de final de Copa Sudamericana. En el sur, el Granate venció 1-0 a Metropolitanos con un gol de Diego Braieri a los 6 del segundo tiempo. La visita terminó el partido con 10 por la expulsión de Bolívar a los 13. Si te gustó este compacto de noticias, te invito a darle like y activar las notificaciones para estar al tanto de cuando se suban más noticias. Nosotros nos vemos en la próxima. Chau chau. Chau.